¿Eres del club de las aburridas con la educación en casa? ¿Cansada de no poder ver a tus amigas del colegio? ¿Dormida al escuchar al profe por su... Pues bienvenida a este club de las afortunadas. Pues sí, la educación en casa está siendo todo un desafío porque nadie estaba preparado para el cambio y a veces es agotador y aburrido. Pero si estás viendo este video es porque al menos tienes internet y eso ya es mucha fortuna. En este video les vamos a contar los principales problemas de la educación en casa para niños y niñas. Primero, el computador, el portátil o la tablet. Miren que en Bogotá el 43% de los niños que están en el colegio no tienen computador. ¿Se imaginan cómo serían las cifras en el resto del país? Un computador es un lujo que no cualquiera puede tener y es esencial para estudiar en el 2020. Otros niños y niñas tienen computador en la casa pero lo tienen que compartir con dos o tres hermanos entonces el turno de a quién le toca usar el computador está generando una cantidad de batallas campales en las casas por estos días. Segundo, internet. El 39.3% de los niños en Bogotá no tienen internet. Una vez superado lo del computador el internet es la segunda herramienta que es fundamental en estos días para poder estar a la altura de las circunstancias. En Bogotá hay 780.000 estudiantes y si el 39% no tiene acceso a internet significa que alrededor de 300.000 estudiantes están quedando por fuera. Eso es mucha gente. Algunos no tienen ni wifi en la casa ni plan de datos. Eso significa que quedan desconectados de su comunidad educativa y de la sociedad en general. Y muchas profesoras, sobre todo esas que trabajan con poblaciones vulnerables o en zonas rurales del país están haciendo muchísimos esfuerzos para llegar a los niños. Como ellas. Mi reto como docente en esta pandemia ha sido de muchas dificultades pues no contamos con la internet. Me desplazo al corregimiento cada 15 días para hacer entrega de las guías a los padres de familia y luego me comunico vía telefónica con cada uno de los estudiantes para poderlos asesorar y hacerles seguimiento. Atiendo a la población vulnerable y hoy me enfrento al reto de la conectividad con ellos ya que muy pocos tienen acceso al servicio de internet. Tercero, las tareas domésticas. Lavar losa, barrer, cocinar, trapear, lavar el piso, lavar la ropa quita mucho tiempo. Y lo que está pasando en familias donde hay niñas y niños bueno, más perros, más gatos que no hacen tarea pero botan un montón de pelo y eso es más trabajo suelen encargar más a las niñas con las tareas de la casa por esa idea vieja y revaluada de que las mujeres somos mejores para limpiar. Si todo el mundo se encargará de lo que tiene que limpiar todo sería muy diferente. Usualmente las mujeres y las niñas son las encargadas de todo el trabajo. También tengan en cuenta que hay cosas como cocinar que solo lo tienen que hacer los adultos y no lo tenemos que hacer las niñas. Deberían hacerlo mujeres, hombres y todo el mundo que sea un adulto. Adverta funcional que llaman. Cuarto, violencia intrafamiliar. Solo entre marzo y abril del 2018 la Secretaría de Educación de Bogotá recibió 556 denuncias a través de su sistema de alertas. Denuncias por presuntos casos de abuso y violencia dentro de la familia. ¿Quién puede estudiar en una casa donde hay violencia? Y después de más de 60 días ya todas estamos desesperadas. Quinto, alimentación adecuada. Hay muchos niños con poca alimentación en esta cuarentena porque su mamá o su papá se quedaron sin trabajo. O porque los adultos que los cuidan trabajan en cosas informales y ahora no pueden hacerlo. Otros tienen trabajos que no están funcionando durante la cuarentena como ser peluqueros o manicuristas. O simplemente porque las cosas ya no estaban bien de plata. Entonces en la cuarentena las personas nos pusimos peor. Una con hambre no puede hacer nada. Antes de la cuarentena los niños que estudiaban, por ejemplo, en colegios de zonas vulnerables recibían unos refrigerios gratuitos que eran un programa, hacían parte de un programa público. Y ahora después de la cuarentena, en teoría, por lo menos en Bogotá se han ingeniado la manera de reemplazar estos alimentos por unos bonos, una plata que le consignan a la familia. Pero la verdad no sabemos si los niños están recibiendo esto en la cantidad y la calidad necesaria. Sexto, desigualdad. La realidad en Colombia y en toda América Latina es que a veces hay un estudiante que tiene computador, tablet y celular y otros que no tienen nada. Y esto pasa muchas veces en el mismo salón de clase. Hay unos estudiantes con acceso y otros que no. Entonces ahí, ¿qué se hace? No se habían dado cuenta antes de que había muchos niños y niñas sin computador ni internet y a los que les estaba costando un montón ya presentar las tareas. Pues que antes de la cuarentena todas las tareas se hacían a mano. En realidad, lo que esto demuestra es que tienen que subsidiar que todos los estudiantes tengan acceso a un medio digital. Siete, profes no capacitados tecnológicamente. Esa es la realidad de muchos profes que se esfuerzan un montón para poder manejar la tecnología pues no han recibido la capacitación que necesitan. Se estresan en las videollamadas. Se estresan con que los niños hagan copia. O a veces la verdad es que no saben cómo usar las redes sociales. La respuesta del Estado frente a todas estas dificultades, sobre todo las de los niños que no tienen internet o computador, ha sido dar educación por televisión y radio. Pero... Por televisión no puedes preguntar si no entendiste algo y tampoco puedes hablar con tus amigos. Además, nos sentamos a ver el contenido que pasan por televisión todos los días durante una semana y notamos que varias veces en esa misma semana repitieron el contenido. Y aunque en teoría está dividido por edades, la verdad es que no notamos ninguna organización real de un programa académico. A veces hablan de convivencia, a veces hablan de xenofobia, a veces de los pueblos indígenas en Colombia, a veces un asciente que es un zancocho. No existe un hilo conductor en la parrilla semanal. Y además la tarea, ¿pa' cuándo? ¿Y la escritura, pa' cuándo? ¿Y quién revisa? Por otro lado, también hay niños y niñas que no tienen televisor. Entonces ahí la respuesta del Estado fue ofrecer un programa educativo por radio que dura solo media hora. El vínculo entre la crisis sanitaria y la crisis ambiental. Estamos presenciando un giro inesperado. La movilidad de los vuelos, la movilidad de los automóviles. Una deuda con la sociedad más tarde. Les acompaño Martín Estrada, que tengan un resto de día maravilloso. Media hora de clase al día es toda la educación que reciben los niños que no tienen ni televisor, ni internet, ni computador. Que en realidad en Colombia son muchos niños. Por otro lado, la verdad es que tampoco es muy dinámico y se empieza a tornar aburrido. Así están las cosas. Y sabemos que frente a todo esto, el único recurso que nos queda es la creatividad. Cuéntenos cómo están haciendo ustedes para estudiar. También aplique la pregunta para todo el que esté en la universidad. Igualadas, si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en todas partes como arrobalasigualadas. Y ahí se bailan, la encuentran aquí y a María Margarita aquí. Chao.